hola 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 hoy día vamos a hacer un channel de comer papitas el que más papitas coma ganará en 45 segundos ahora matías va a comer ese porción de papas fritas en 45 segundos 2 3 1 así los manos 3 4 5 6 7 8 9 10 6 12 13 14 15 16 17 18 19 19 22 23 24 25 26 27 28 29 29 31 32 33 34 5 46 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ya ha terminado los 45 segundos ahí está matías ese fue el poquito que dejó llegamos a ir con estefanía medaguala esa es la porción de papas que tiene que comer estefanía se me olvidó se me olvidó decirle se me olvidó decirle que el que come menos el que come menos el que come más el que come menos tiene que hacer una prenda significa un reto el que hace que me sin pelo ella 1 2 3 4 5 no te coméis lento no coméis rápido 6 7 8 9 10 no coméis rápido 4 25 26 27 28 29 45 30 35 pausa el 24 25 25 28 detalles 26 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 38 33 34 35 36 37 38 39 40 42 42 36 37 38 38 pero Cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco. Ahora, ahora tengo que hacerle un reto a Scarlett Veragua, porque había comido menos que nosotros. Aquí se va a hacerle un reto. ¿Qué es la segunda parte? Sí, no. ¿Qué es la segunda parte? ¿Esta es la segunda parte? Sí, no. Si viven la primera y la segunda, ahí van a tenerla y el reto de la Scarlett Veragua va a ser entrar a todas las habitaciones de la casa menos los baños. El siguiente noto que vamos a hacer es tomar la bebida. El que toma más ropa, más bebida, el que toma más bebida, agarra. Aquí están los vasos de bebida, ahí están. El que toma más bebida, agarra. En quince segundos. En quince segundos más quince segundos sería treinta segundos, y en treinta segundos tiene que tomarse esa bebida. Un, dos, tres. No, estábamos. Estábamos, Estefania, Estefania, que se va a tomar la bebida. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, a ver, 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 a ver. ¡Corección! No eran quince segundos, era el tiempo que usted quisiera, pero tiene que hacerlo más rápido. Estefania lo hizo con... lo menos tiempo posible. Si, el español lo hizo con quince segundos, ahora hay que hacerlo a menos de quince segundos. Un, dos, tres. En cuatro segundos. Fue un nuevo récord. Acá presentamos a Stern. A ver, chícate un poco. No tan poco. Suelte un poco. Y ahora ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, cuatro, tres, siete, 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 siete. ¡Dete, treinta segundos! Yo fui la ganadora. Segundo, vamos a vaccinar a los ganadores. En primer lugar, Matías, Macaya, segundo lugar Estefanía me daba y tercer lugar Scarlett me daba Ahora me tienen que hacer un reto ¿Qué reto se da? Yo lo elijo Yo lo elijo Ahora Scarlett va a dar El reto es que suba La escalera con los tacos De su mamá que son muy grandes Allá va ¡Gracias!